Bienvenidos a Darylis TV Hola, ¿cómo están chicos, chicas? Sorpresa Hoy estamos en un día Lunes 1 de Diciembre Pueden creer Ya por ahí escuché que alguien brincó Nadie sabía que iba a estar grabando video el día de hoy ¿Qué pasa mi amor? Está que cada uno estoy brincando Ven ¿Y quién anda por ahí? Diles hola Estoy bien fría, ¿verdad que sí? Diles a los chicos, ¿qué andas haciendo? Sí, que me pasan Es que yo me cambié todas las blueberries Se acabó todo el paquete de blueberries Ay, Darylita, ve a jugar, corre Mami, vamos a ir con los chicos, corre Se les va a hacer un vlog un poco extraño Porque como ya les publiqué video ayer Y hoy les estoy grabando Y la verdad que es muy extraño para mí también Estarles grabando a estas horas Les cuento que son las 6.34 de la tarde Y pues ya es noche Porque ya saben que el sol se mete a las 5.30 Bueno, se oscurece más bien a las 5.30 Así que pues sí, ya es nochecita Pero bueno, quería grabarles el día de hoy Me dieron una hora de agarrar cámara Lo que anduve haciendo durante el día Fue estar trabaje y trabaje en la computadora Haciendo vlogs para ustedes Editando pues Y nada, ya se me fue el día Ahorita es la hora de la cena Así que vamos a comenzar a hacer la cena Y pues quédense conmigo A ver qué más les seguimos grabando Por esta tardecita Voy a comenzar por Lavar unos trases que tengo por aquí Ya saben que a mí no me gusta Cocinar Si la cocina está sucia Soy una de las personas Que tiene que estar la cocina limpiecita Por eso a mí antes Cuando me invitaban a alguna casa Si la cocina estaba sucia A mí no se me antojaba A acercarme a la cocina A ayudar Así que bueno Dejen Lavo estos trastecitos Para tener el aire despejada Y comenzar a preparar Lo que vamos a hacer En esta noche De cenar Ahí viene Ahí viene Llegando ya mi cocinero Vamos a cocinar juntos En pareja No, es que les digo Que estuve toda la tarde Ocupada Si quieres empiezo a sacar Una olla de esta Para empezar a poner la carne Una olla grandecita La blanquita Así está Les digo que estuve ocupada Toda la tarde Y llegó Joaquín Pues ya se nos llegó La hora de la cena Y dijo Vamos a ponernos a cocinar juntos ¿Qué quieres que hagamos mami? Ahí sí Estos son frijoles Ahorita los voy a cocinar ¿Qué vamos a cocinar Joaquín? A ver si te acuerdas ¿Qué te dije? Guaraches Dice Joaquín Hace rato que le dije Que íbamos a cocinar Dice Joaquín ¿Cuál es la diferencia De los guaraches y los sopes? Pues no es mucha diferencia Hay un chiste en TikTok Que dicen Oigan ¿Sí te acuerdas ese? ¿Cómo iba? ¿Qué lleva? ¿Qué llevan las enchiladas? Dice Como que con qué ingredientes se prepara Dice Bueno pues es tortilla Con pollo Con crema Con lechuga Y dicen Oiga ¿Y cómo preparan pues los sopes? Los sopes Dice Bueno pues también se hace con masa Como de tortillas También lleva pollito Lechuga y crema Y dice Y los chilaquiles También cremita Tortillita Además Oigan De verdad que nosotros los mexicanos Tenemos infinidad de recetas Que si tienen razón Muchas de ellas Tienen el mismo sabor Pero no exactamente el mismo sabor Nada más que los preparamos diferente ¿Verdad? Sí Vamos a poner la cámara un poquito más lejos Ahí mero Aquí está Pensé que ya no tenía harina Ya me había preocupado Es que yo para todo uso la harina Chicos Anda una mosca Oigan Tiempo de frío Y hay moscas Miren Joaquín anda ahí Queriendo la matar ¿Qué les iba a decir? Ah sí De este lado Joaquín Para yo preparar los guaraches acá Y sí les digo No este Son cosas similares Que cocinamos los mexicanos Como por ejemplo Los guaraches Y los sopes Vienen siendo lo mismo Nada más que la figura Es diferente Los sopes Joaquín me ha concentrado En la mosca Este Es lo lindo de bien el rancho Lo lindo del rancho ¿Qué es? Las moscas Las moscas Insectos Oye Nos han preguntado Que qué tipo de animales Hay aquí Que se nos meten a la casa De todos los animales De todos los animales Se meten en insectos Y no está Vemos ¿Por dónde se meten? Bueno al menos yo no sé Por la puerta Es que es como las hormigas Es que hay unos animalitos gordos Que huelen muy feo Son unos insectos Que vienen en temporada Cuando ellos están cosechando Y la verdad que no me explico Joaquín dice que se meten Por la puerta Cuando uno la abre Pero cómo se van a meter De a montones Por la puerta O sea Se pegan Esos se pegan en la ropa Cuando uno anda caminando Y los trae cuenta Y te los trae O en cualquier cosa Bueno Le voy a poner a Joaquín Aquí la carne Ya está descongelada La puse a descongelar Desde la tarde Son dos liebras de carne En molina de res Y ándale Mira él si sabe ¿Cómo sabías que se utiliza esa? Pues que ya me he regañado Ya lo he regañado muchas veces chicas Ya le empezó Joaquín por ahí A deshacer un poco la carnita Y le voy a pasar los sazones Le vamos a ir poniendo sal Le puedes poner aquí Por acá va la sal Y también le ponemos Un poquito de este Saben que yo cuando cocino En la cocina Le pongo De todo tipo de sazones Casi a mis comidas ¿Y con qué cocino los taquitos? Pues con este sazón Y este sazón Y este otro Y las hamburguesas Con este mismo Y con este también Es que sí chicos Creo que Pues que ya que prendió Alguien a cocinar ¿Qué haces? Le pone uno lo que va A uno creyendo ¿Verdad? Sí, entonces Bueno, espero que les guste este video Como se los vamos a grabar el día de hoy Así como que platicando Como sin tanta edición Que es lo que nos han pedido ¿Verdad? Nos han dicho que hagamos videos de diciembre Sin editar Es imposible hacerlo sin editar Sí, porque pues A veces cualquier Los niños Vienen Y saben que a veces Y también por evitar cosas ¿Por qué? Porque hay veces que hay personas Que solamente están como que esperando A ver qué pasa Sí, y en vivo Sí, y en vivo Pasan muchas cosas Que hay muchas personas Que son muy sensibles Y luego ven cualquier cosa Que ya ¿Para qué quieren? ¿Verdad? Ok, este ya tiene sal Te lo voy echando Bueno, le voy a echar Un poquito de sal Esta olla Lo que me gusta Poquita Es que yo tengo la mano Así como que muy ligera Y le echo mucho Y no sé Y no le da el sabor Tan rápido Échale de este sazón Y un poquito de Este Este no ¿Dónde está el otro? Aquí está el de fajita Para fajita Bueno Joaquín Hablando Mientras yo hago los A ver si he hecho Sí Hablando Sobre Los videos de diciembre Comentaste algo así ahorita Pero fue rapidito Nos dicen mucho Sobre los Vlogmas Cuando se llegue esta temporada Yo sé que todas Desean los tan famosos Vlogmas Pero tú mismo Les podrás decir Que de verdad Yo me la paso muy ocupada Sí No podemos nosotros Dicernos Porque Ahora sí que Cada canal es diferente Pero nuestro canal Nosotros Tenemos mucho tiempo Con Con las niñas El trabajo Hacer comida en casa El trabajo La escuela de las niñas Sus tareas Son muchas cosas El cocinar en casa Es un punto muy importante Porque como dijo Joaquín Todas las personas De todos los vlogs Que ustedes verán Tienen ritmo de vida Diferentes Sí Rutinas diferentes Y pues muchas personas Están acostumbrados Pues a comer Distintas comidas Y lo que viene siendo Al menos en este hogar Son comidas que se necesita Uno tiempo Entonces ahí se le va a uno Sí Comidas caseras Entonces Es difícil para nosotros Y pues sí Pero Eso no quita Que le vamos a estar Tratando de subir vlogs Más seguidos ¿Verdad? Sí Lo voy a enseñar a Joaquín Ahorita que haga esa carne Porque fíjense Que a Joaquín le gusta mucho Cocinar El pollo Y el huevo Entonces es lo que Él aprendió a cocinar Nada más Antes no comía mucho Esas carnes Hasta que te casaste Conmigo ¿Verdad? Mira Carne de res Nunca he sido Fanático Pero si te gusta la molida En chile ¿Verdad? Entonces Ahorita le voy a enseñar Cuál es el punto Que tiene que dejar Esa carne Se cocina así En un 2x3 La carne molida de res Ya está caliente esto Y ya Tengo aquí mi bolita Fíjense Les voy a enseñar un tip No sé si se los he mostrado Aquí en el canal De Areli Tele Pero en el canal De Areli Tips Cuando les compartí La receta Con medidas exactas De cómo hacer Tortillas de maíz Les compartí el tip De cómo hacer Los plásticos Para la tortillera ¿Sabes Joaquín Cómo se hace? Yo no sé Si me acuerdo Pero ¿Sabes qué? Más o menos Se acuerda Les hubiera sido mostrando Miren Está dándole ahí Unos doblez A ver si es así ¿Cómo va Joaquín? A ver Yo hacía uno Cuando era amo de casa Cuando eras un quinceañero ¿Verdad? Ajá Se dobla No sé si me acuerdo Ajá Se dobla Ajá Se dobla Ya se hace así Ándale Se acuerda Y luego Se hace así Ándale Mira Y ya Se corta Puedes darle un doblez más Si quieres Para que se te haga más fácil Pero ya Ya sabe Ya nada más Estoy dando un tip Este es el centro Este es el centro Lo largo Tú quieres Está muy larga Mira Porque cuando lo cerras Te vas a dar cuenta Esto es el centro Si Esta es la mitad Entonces va a salir el doble De lo que le cortes A ver Ábrelos Y salieron Oh Mira Ah no Una cosa tan sencilla De arreglarlos Es vuélvelos a doblar Si Pero ya Si Y mira Te voy a enseñar Lo que pasa es que no le corté No le corté así No No tienes que cortarle así Mira Los vuelves a doblar Cuando A todos no salen así Yo creo Meneate la carne Que se te va a quemar Joaquí Ya cuando Joaquí lo hizo así Cuando él cree que le salió feo No le salió feo para nada Nada más le da un corte parejo Si es que las tijeras están bien Mira El corte parejo Ahora sí te van a salir Mira Si se acuerda Si se acuerda Ahora viene el tip más fácil del mundo De cómo hacer los plásticos Para la tortillera Van a decirme Cuál es el más fácil Y ustedes dirán Así Ponle el dedo Lo agarras Lo jalan Y Listo Mira Miren Pero me salieron bien grandotes Entonces lo que yo hago Es que nada más lo hice como la carrera Lo vuelvo a doblar A doblar así el rollito Como le salió Joaquí al final Y ya nada más uno le empareja ¿Verdad que está bien fácil? ¿Verdad? Y sí Este tip yo se los di Ya de cuando les mostré la receta De cómo hacer tortillas Miren Aquí está el que Joaquí hizo Y el que yo hice Y pues ya tengo Los plásticos Miren De esta forma Es de la cual yo hago Los huaraches A veces me enfoca muy Muy este Blanca mi cara Agarro Si es que la luz Como que enfoca y desenfoca Agarro La bolita Como si fuéramos Hacer una tortilla Y nada más La hacemos así Para hacer los huaraches La ponemos En el plástico Ahí ustedes Alcanzan a ver Y La pueden hacer Un poquito más larga Para que les salga más largo El huarache Si no les va a salir Chaparrito Y gordito Les va a salir chancla Les va a salir chancla En vez de huarache Y pueden ver ahí Lo que estoy haciendo ¿Verdad? Sí Como que me fueran a responder Dice Sherlyn Pero es que me gusta Platicarles así Y Pues ya La gente Los hace más largos Pero a mí me gusta No hacerlo tan largo Esto es como que Gusto de cada quien A la hora de cocinar Pero ahí está el huarache Y lo ponemos acá En el Sartén En el comal Y ya Ya está lista Esa carne ¿Sabías? Hay que escurrirle Toda esa grasa Se cocina bien rápido Este Ya estoy terminando Aquí con los huarachitos Me queda uno Dos por hacer Aquí me está guisando Los frijoles Por ahí ¿Qué tantos guisando? Bastantitos Porque Sí Echale un poquito más Unas tres más Aunque si te vayan Con un poquito caldo Igual lo podemos dejar Este que Que hierva un poco Oigan Dariel Happy Halloween Dariel se regresó A Halloween Ahí anda Analia No había saludado Hola Fíjense Me gustó como le hicimos Bueno a Analia le gustó también Como le hicimos el fleco Porque de tanto pelo que tenía A veces ya se tapaban los ojos Y en esta ocasión Lo que hicimos Fue en estas trencitas Agarrarle un poco de fleco Traerme fleco para acá Y le quedó así poquito pelo Y le gustó como se le había alzado ¿Verdad? Solito se te alzó ¿Verdad? Sí ¿Por qué anda bailando La charola? Es que nuestra charola Es nuestra olla favorita Dicen Dicen que cuando las charolas Nosotros le llamamos charolas Cuando están en perfecta posición Dicen que es porque no se usan Las charolas ¿Por qué tienen ahí? ¿Por qué tienen ahí? Me han dicho que ya me compré ollas nuevas Pero ¿saben qué va a pasar? Si me compro ollas nuevas chicas Se usan Se usan del diario aquí en casa Entonces van a ir pasando lo mismo ¿Qué? ¿Me van a hacer feo? ¿Me han dicho que a la gente? ¡Sí! ¡Capi, caro, win! ¿Puedes chicarle chubahogu aquí? ¿Lo tengo? ¿Qué? Corta como más grito. Origuito. Dijo Chavo, si mi abuelita es campeona. No, ¿quién era Don Ramón? Sí, si mi abuelita era campeona cortando lechuga y luego al Chavo. ¡Don Ramón! Y a su abuelita le salían bien y toma, le pegaban a Don Ramón. Así, Joaquín. ¡Mamí, mía! ¡Mamí, mía, mía! ¿Cuántos van a querer? El cocinero. A ver, ¿cómo le vamos a hacer, Joaquín? A ver si tienes idea de cómo se hace. Sí, iba a tocar eso y me acordé, dije, me lavo las manos. Me lavo las manos como cuatro o cinco veces cuando estoy cocinando. Se lavan las manos muy seguido, el muchacho. ¿Qué se acerca cuando llega del trabajo a la hora de comida y se las lava? Se la lava, cuando como, a veces me lavo y luego me siento y luego digo, me lavo las manos, me van a parar. Me dice, te acabas de lavar las manos hace como treinta segundos. Yo también le digo lo mismo, Joaquín, te acabas de lavar las manos. ¿Por qué sea que tienes esa como, no sé? No sé, normalmente que más sentencia. Te sientes como sucio siempre. Ok, Joaquín, ¿cómo nos vas a preparar estos guaraches? No sé. Se acabó la batería, Joaquín. Deja cambiarla. Bueno, no sé, de hecho, yo no sé. Tú fuiste el que me ayudó a hacer la mayor parte porque tú guisaste los frijoles y la carne. Así que tú prepáralos, agarra el platito. Nunca he preparado y ni sé cuándo se preparan. Esto sí. Teníamos una idea que es. Agarra el plato, ¿no? ¿Cómo tú quieres? Yo le... Ah, mira, no está tan perdido, ¿eh? No, es que Arreli, en fin. El que sabe, sabe. Sabe, sabe. Y el que no, que aprenda. Le echaré a esto. Ajá. Ajá. Le echaré a esto. Ándale. Si es para mí, con más. Más carnívoro, el muchacho. Un poquito porque está bendito. Le echaré a esto. Quesito fresco. Di como yo, quesito, lechuguita. Quesito. Y luego, ¿qué cosa? Pan lecho. La que más te guste. Está contando a ver cuál quiere. Mira, para... Para la prueba. Para este tipo de comida, no es la salsa. Si es carne de puerco, es esta. Ajá. Si son con frijoles, es esta. Y si son tacos de otro tipo de carne, de pollo, es esta. Y ves que tu mujer te complace con todo tipo de... Oiga, señor cocinero, ¿ya se lo va a comer? ¿Qué no se supone que nos tienes que servir para nosotros? Pero dale su mordida, pues. Tú los preparaste. Ya se me está haciendo agua la boca. Yo también tengo hambre, ¿eh? ¿Eres la chanca? ¿Guarache? O guarache. La realista se voy a hacer. Ay, Joaquín. Ay, Joaquín. Pero eso no es la idea de los cocineros. Oye, tú ves que yo, como ama de casa, agarro el guarache, lo preparo y me lo como. No, se sirve en su respectivo platito. Miren el cocinero. Bueno, y ahora sí, en serio, en serio. ¿Me pongo a prepararlos yo? Nada más quería darnos la prueba de que sí sabe cómo se hacen. Y ya se va a llenar con uno. No, ¿qué? Te estoy poniendo aquí en descubierto, ¿verdad? Que comes mucho, no, no es cierto. No, no como dos, nada. ¿Eh? Hasta de la boca chiquita, ¿eh? Se acabó la cuarentena. Está cocinadera. Vamos a comer. Todos comiendo. Más cucharas, chicos, porque necesitamos para todas las salsas. Oh, ¿qué fue? ¿Me estás robando carne? Sí. Esa salsita me encanta. Es mi favorita. A mí me gustó toda esta. Esa me gusta. ¿Te molesta con aguacate? Charlene, asómate, ¿cuál es el que se ve más aguadito? Está rico, mira. Qué rico. Bueno, chicos. Estamos aquí. Porque no estamos allá. Porque ya no estamos en la cocina. Ya acabamos de cenar. Como les dije al inicio del video, este video iba a ser un poco extraño para ustedes. Las niñas andan jugando, ¿eh? Vamos a tratar de no cortar, como les digo. Queríamos hacer un vlog cortito, un mini vlog. Así que, pues, nos grabamos cocinando. Y les digo que se les iba a ser un poquito extraño porque no teníamos planeado este video. Pero, como estábamos planeando, otra cosa que ya hemos estado... Ahora sí que, como quien dice, planeando desde hace tiempo, es sobre un sorteo. Que por eso se nos ocurrió la idea de grabarles un poquito lo que andábamos haciendo y después hablar sobre el sorteo. Así que, la idea principal de este video es hablar sobre el sorteo. ¿A quién le gustan los sorteos? Así que, bueno. Es el mes de agradecimientos. Creo que el mes de diciembre es cuando todos reflexionamos, agradecemos a Dios porque nos cuidó en todo este año y ya para año, ¿verdad? Un año muy... Y creo que este año, de verdad, que deberíamos estar bien agradecidos los que estamos, este... Primero porque estamos vivos. Con vida y salud, sí. Porque creo, todavía falta un mes, pero creo que la vamos a librar este año los que estamos bien, pues. Y que el 2021 sea un buen año, ¿verdad? Sí, porque hay muchas esperanzas porque ya encontraron el cura, la cura. Espero que funcione para todos y es lamentable lo que ha pasado con muchas personas este año. Pero bueno, esto es la de... Sí, entonces, como es un... Finaliza el año, a lo que iba. Creo que es el mes de agradecimiento. ¿Por qué? Porque Dios nos ha cuidado, como ya lo antes mencioné. Entonces, el agradecimiento, obviamente, no nos podíamos quedar atrás. Este año se lucieron. Este año se lucieron. Sí, con el apoyo, de verdad. Sí, con el apoyo. El canal creció. No sé exactamente cuántos suscriptores, pero yo creo que fueron como 30 mil. Este año para nosotros es bastante, para otros tal vez más nada. Sí, muchas personas decían que íbamos a llegar al... Íbamos a salir del 2020 con los 100 mil, pero no. ¿Mi pronóstico cuál fue? 80 mil. 80 mil. Nos vamos a salar, ¿eh? Por estar diciendo. Sí, no tenemos que haber dicho, pero bueno, ya dijimos. Yo dije que íbamos a llegar a los 80 mil. Y si me equivoco, me voy a equivocar con casi nada. Con poquito, sí. Así que sigan compartiendo, sigan apoyándonos. Los likes son... Indispensables. Indispensables. Porque nos preguntan, oye, queremos ayudarte a crecer tu canal para que llegues a los 100 mil. Un like. El like es lo que hace crecer los canales. Y se les olvida, chicas. Pero lamentablemente a veces ya van casi que 10 mil visitas y nada más 300 likes. O sea... Sí, es que muchas personas no les dan un like. Se les olvida mucho si han dicho, me olvidé y regresé a darle like. Sí, gracias, se los agradecemos a cada uno. Pero el like, cuando miren el video, denle like. Entonces, ¿a qué va con el apoyo? Y el sorteo tiene mucho que ver. ¿Y por qué? Sí, porque este año, así como se lucieron ustedes, también nosotros queremos... Terminar el año. Terminar el año muy bien. Así, que vamos a hacer un sorteo. Bueno, van a hacer muchos sorteos. Se va a estar eligiendo un ganador cada video. Por blog, cada video que se suba. Cada video que se suba a partir del que viene después de este, va a haber un ganador. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? Déjame decirles algo antes de que vea la explicación. Van a decir, y Arely, ¿para cuándo el blog de Poniendo el Pinito de Navidad? Pues, como les digo, este fue un video que no se planeó. Pero el día de ayer, 30 de noviembre, grabamos el blog de Poniendo el Pinito de Navidad. Ya está ahí. Así que el blog de Poniendo el Pinito es el próximo blog que van a ver. Y en este blog es lo que va a empezar a pasar de esto de elegir a un ganador por cada blog que Joaquín ahora les va a explicar. Ahora, ¿cómo va a funcionar? O sea, tienen que tener un comentario en el canal. O sea, eso es, no podemos, yo sé que hay muchas personas que me dicen, que dicen en los comentarios, no dejo comentarios, yo nunca comento. O sea, es la única manera que nosotros vamos a ver qué tipo de suscriptor eres. Un comentario. Porque obviamente que queremos que nuestros ganadores sean suscriptores fieles. Sí, no importa si tienen un comentario, aunque sea uno, pero anterior a esto. No después de esto y ya sepan del sorteo. Lamentablemente hay muchas personas que cuando les pedimos de requisito que tengan comentarios en el canal, se ponen a ponerle comentarios en blogs anteriores. Y nosotros lo podemos detectar en la computadora que son comentarios recientes. Entonces así no se vale. Tienen que tener un comentario anterior. Y en cada video va a estar apareciendo algún número. Un código. Un código en algún momento del video. ¿Ese código para qué va a ser? Ese no es para que la gente mire todo el video para decir, ah, quieren obligar a que miren todo el video. No. Eso es para las personas que ya miran los videos de por sí. Para los que de verdad son fieles, fanáticos. Así que esas personas son las que queremos que se ganen estos sorteos. Aclarando nada más va a ser por el mes de diciembre. Cada que se suba un video va a haber un código. Y sabemos que hay muchísimas personas que son fieles seguidores. Les encantan nuestros blogs que a veces son muy largos. De 40 hasta 45 minutos los hago. Y nos piden que hagamos blogs. Más largos. Más largos. Entonces para las personas que les gusta verlo. ¿Qué es lo que se va a dar? Va a ser dinero. Va a ser dinero. La manera va a ser para que todas las personas puedan participar de todo el mundo. Que nos miran porque no recuerdo una vez estuvimos contando los países. Son bastantes. Sí, va a ser para todos internacional. Va a ser para todos porque si hacemos algún tipo de producto es muy difícil enviarlo. No se puede decir exactamente la cantidad ya que va a ser diferente dependiendo del país de donde se lo gana la persona. Ya que en unos países se necesitaría más, en otros menos por la economía como funciona. Entonces depende en cada... No van a ganar lo mismo siempre. Pero esto más que nada no es para que la gente participe en sí. Más que nada es para regalárselo a los que ya nos miran. Como a quien le toque la suerte. Que esté viendo el video. Ok, el código va a ser... No, no termine de decir eso. El código lo que va a ser cuando la persona... No lo tienen que poner en ningún lado ni en un comentario. Recuerden no poner ese código en los comentarios. La persona que ponga el código en los comentarios va a quedar descalificada. Nuestros moderadores lo que van a hacer es eliminar el comentario de la persona que haya dado el código al aire porque es algo que se tienen que reservar. Entonces es importante que ese código nos lo den como clave para que nosotros sepamos que de verdad están atentos a los videos, ¿verdad? Así es. La persona tiene que poner en cada video, no importa que... Tienen que poner participando y recordarse de darle like. También comentar y comentar saludos, por ejemplo, participando. Algo así de sencillo. Pero participando va a ser lo que nosotros vamos a saber. ¿Cuántas personas quieren participar? Porque no todas las personas les gusta participar en sorteos. Hay personas que dicen, no, pues yo se lo dejo a que otra persona más gane. Entonces... Y se les agradece también a las personas que... Que han hecho eso, sí, muchas veces. Sí, porque a veces dicen, no, pues la verdad mi economía está bien por el momento. Otras sí necesitan ayuda un poquito. Y tal vez haya personas que están bien económicamente pero quieran simplemente ganarse algo y pues también se vale, ¿verdad? Y esto es para un regalito de Navidad. Es como tipo regalito. Es para que compren algo para sus hijos, para la comida de la Navidad o para algo así. Y la forma en la cual vamos a decirle al ganador que fue seleccionado, le vamos a dejar un comentario debajo del comentario que fue seleccionado para que nos pongamos ya en contacto en privado, bien sea por correo electrónico o por mi Instagram, que por ahí es como algo más privado. Así es. Y también en Instagram vamos a estar haciendo unos sorteos más adelante. Para todas las personas que siguen en Instagram, el apoyo también. Porque hay mucho apoyo. Es muchísimo apoyo, la verdad. Ahorita Arely tiene 22 o 23 mil. Y la verdad las historias pasan de 10 mil, 11 mil. O sea, es muchísimo el apoyo. Entonces también allá vamos a estar haciendo sorteos. Para los que sigan en Instagram, pues allá van a ganar también. Y los que no, pues pueden seguir allá para participar. Pensando aquí, creo que hemos dicho todo lo que queríamos decir. Y pues nada, nada más les digo que después de este vlog ya sigue el de poniendo el arbolito de Navidad. Y sobre los vlogs más, una vez lo aclaro, no se van a hacer vlogs más. Pero vamos a tratar de grabar videos más seguido. Y así es. Y si se suben aproximadamente, normalmente Arely sube alrededor de 10 a 12 videos por mes. Este mes tal vez sea un poco más. Y qué bueno también porque se va a poder hacer más ganadores. Así que recuerden, denle like. Eso es lo que apoya al canal muchísimo. Y el apoyo es grande, la verdad, el apoyo que está dando el canal. Y estaremos eligiendo un ganador cada video. Así que... Eso ha sido todo, chicos. Y los que no comentan, recuerden dejar un comentario para próximos sorteos. Es la única manera que podemos saber. Es que nos contactan personas a veces que necesitan una ayuda, no mucho, la verdad. Para aquí en Estados Unidos la economía está un poco mejor que en otros países. No es mucho, pero nosotros no podemos ayudar a todo el mundo. Y nos piden a veces un poco de ayuda, pero no tienen un comentario. Nos hemos encontrado cuentas que no están ni suscritas al canal. Desgraciadamente no podemos resolver todo. Y lo bonito es que ayudemos a esas personas que nos han aportado y apoyado muchísimo, chicos. Entonces, esa es la idea de los sorteos. Vamos a ayudar a quien te ha apoyado, a todos ustedes. O a quien se pueda, pero pues uno no puede todo. Así que, bueno, chicos, creo que nos va a tocar despedirnos. En pareja, con un besito. Ahora sí, bueno, nos despedimos. Y si tienen ideas de videos también, las carnitas, han pedido las carnitas. Le vamos a hacer la receta bien hecha, bien explicada. Un día que no esté tan frío porque... Sí, ya, hoy se puso un frío y no va a bajar la temperatura. Así que, bueno, ya. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.